Hola mis dos amores, hoy vamos a hacer un delicioso chorrajo costeño a mi estilo 100% ecuatoriano, fácil y sexy Empezamos en un sartén poniendo bien caliente aceite de oliva con romero Sellamos nuestros filetes por 5 minutos de lado a lado Y una vez de redito, sacamos el papel absorbente Ahora en el mismo sartén ponemos achiote Una cebolla colorada cortada en plumas gruesas Una cucharada de azúcar moreno Nuestro tomate cortado en plumas Yerbita Una cucharada de pasta de ajo Una cucharada de comino Una cucharada de sal Tres cucharadas de pasta de tomate Una taza de agua Incorporamos nuestros filetes, los jugueteados Los reservamos por unos minutos Y ahora ponemos unas papas fritas A 200 grados por 22 minutos en nuestro air fryer de Quarenhaus Ponemos orégano Más yerbita Y para darle crocancia ponemos Mantequilla Se voy a poner a cortar en plumas Pimiento rojo cortado en plumas Pimiento verde cortado en plumas Salteamos Servimos Y mira esta belleza Más fácil y más sexy Imposible La haces Mantequilla El